Gente joven Gente joven Que nos gusta estudiar Si no se puede evitar Que llevamos largo el pelo Y nos encanta la velocidad Nos dejará nunca de hablar Más no podrás Lograrás en los cambios Lograrás en los cambios No dejará nunca de hablar Más no podrás Lograrás en los cambios Lograrás en los cambios Gente joven Gente joven Gente joven Gente joven ¡Vamos! 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 ¡Vamos!